Sacándoles el packs a las moritas de entrenamiento parte 4. Ya mire a una morita vamos a ver si le podemos sacar el pack. Oye patas de gallina seca. ¿Qué quieres ois roitelo de elote? ¿De dónde eres mi amor? 100% hondureña bebé. Ey me puedes ayudar en algo. A ver dime en qué quieres que te ayude. Quiero llegar a los 50k en toctic. ¿Y cómo quieres que te ayude? Pásame tu rico pack bebé. Si me das el pase si. Dale pues. Dale papi. Dame tu número mi amor. Ahí está mi número bebé. Dale baby ya mandamelo. Bueno pues panas a que les traigo su alimento pal ganso.